Esto es Harry Potter, así es, pinche perro. Sebas, gracias por la sub, hermano. ¿Por qué ya tienes Kings, verga? ¿Ya hizo Pay to Win? Amigo, lo que pasa, Roberto, es que yo soy Alpha Tester. Si ves mi título, dice Alpha Tester. O sea, soy uno de los primeros que jugó este juego. Y por ende, me considero uno de los más grandes fundadores de este juego también. El rato no hizo nada más que jugar un par de horas. Alpha Tester, yo le voy a ayudar a los desarrolladores a encontrar los bugs, los primeros errores y pudiera hacer los primeros patches para que pueda estar el juego como hasta ahora. ¡De nada! De aquí en adelante, ya no nos llamamos los Cracksters, somos los Alpha Tester. Pichado, ahorita están llenos de Alpha Tester. Directamente por amor propio, no creo que le siguen el rollo. Suena mejor, dicen. Cuidado, que en esta partida entraron cuatro Alpha Tester. Cualquier pregunta que tenga Roberto, te la resuelvo, estoy Alpha Tester. Órale, órale, hijo de tu puta madre, gracias. Oye, no hay manera de correr, vea. Sí. ¿Cuál? ¿Cómo? Dándole W. Gracias, Alpha Tester. De nada. Chad, recuerden que el juego es gratis y esto no es una campaña. Vean lo que voy a decir, este juego es para gente pendeja. Te toca, Roberto. Este juego es para gente tonta, ¿eh? ¿Viste? A juego. El guante principal no lo puedes cambiar, vea, solo el secundario. No, no puedes. Solo el secundario. Gracias, Alpha Tester. Tanto curioso, antes se podían cambiar los dos guantes, el Alpha. Ah, mira. El hijo de su puta madre. ¡Chad, pene! ¿Dónde? Ey, Roberto, ¿qué dicen los seguidores cuando gritan pene? Dicen por la cola. Así es. Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Marcan, lo marcan. Arribita, arribita, arribita. No veo a nadie. Por aquí, por aquí, por aquí. A la mierda. Ten cuidado, Juan, ten cuidado, Juan, ten cuidado, Juan. No me digas qué hacer. Ten cuidado, por favor. Ok, ok. Sí le creo, sí le creo a él porque es al... ¡Panche tu madre! Verga, verga, verga. Me mataron. Para ser un Alpha Tester juegas del culo, la neta. No, es que hay un bug en el mapa que... Te tiras un río y te mueres. Oye, pues muy culero ese bug, ¿no? Desde el Alpha les dijimos que no lo han arreglado. ¡Ah, huevo! Ahora soy de hielo. No mames. ¿Y por qué tan frío? ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¿Por qué? ¡Qué buena risota! ¡Qué buena risota, qué buena risota, qué buena risota! ¡Deja de hacer eso! ¡Es mío! Marca los impuestos. ¿Lo ve arriba, lo ve arriba? Sí hay uno aquí arriba. ¡Uy, sí le pegué una! ¡Uy, hay otra acá, hay otra acá, Juan! ¡Mierda! No mames, ¿cómo te mató? No sé, pues... ¡Venga, para acá, ven, ven acá con Juan! ¡Ven acá con Juan, ven acá con Juan! ¡Agarramos a este entre dos! ¡Ven, Juan, ven, ven, ven! ¡Uy, tengo aquí al equipo completo! ¡No, no, no, no! ¡Te echaron saliva, te echaron saliva! ¡No, mames, no, 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 no! ¡Wow, Roberto, ayúdame! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Estoy disparando desde arriba! ¡Me están desvaneciendo, me están desvaneciendo! ¡Ahí está, le hice daño ahí, le hice daño ahí! ¡Le rompí escudo, Death! ¡Le rompí escudito a ese! ¡Está muerto, está muerto! ¡Está muerto, sí, 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 sí! ¡Me maro, me maro, me maro, me maro, me maro, me maro, me maro! ¡Muerto de este, muerto de este, muerto de este! ¡Ya me morí, ya me morí, me morí, me desvanecieron, me desvanecieron, me desvanecieron, me desvanecieron! ¡Ah! ¡Me va a agarrar, Death, 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 Death! ¡No puedo, no puedo ir, no puedo ir! Oye, ¿y aquí te pueden revivir otra vez o ya no? No. ¡Hijo de mierda, ven! ¡No mames, no mames, no mames! La cagué, soy un pendejo de mierda. ¡Oh, oh, oh! Tengo un piramaníaco, nice. ¡No! Ok, ¿tiene hacks? ¡Mira, pues! ¡No! ¿Me explicas esos hacks? Bueno, gente, bienvenido a tus 10 segundos. Tus 10 segundos es en la descripción donde tú puedes promocionar lo que tú quieras. Así que los primeros 10 segundos del video de hoy son de parte de Señor Lobo, que tiene un canal de variedad y de noticias. Estaba viendo que sube bastantes cosillas sobre Little Nightmares, que la verdad es un juego muy chingón. Y ya va a salir la segunda parte. Y la verdad tiene muy buenas visitas y tiene muy buen contenido, según estuve viendo. Este canal ya estaba suscrito, ya había checado sus videos, pero no había subido sus 10 segundos, así que una disculpa por eso. Pero bueno, ahí tienen lo que es el canal aquí en la descripción, si lo quieren checar. Y la neta, pues está muy chingón su canal. Amigos, hermanos, familia. ¡Manada! Ha salido a la venta el juego de Little Nightmares 2 con su edición especial TV Edition. Mira, por ejemplo, ahorita nos dio una habilidad, por estar dentro del círculo ya. A mí, por ejemplo, mi habilidad, porque soy de fuego, es que mis propias llamas no me hacen daño. ¡Buen dato, crack! Bueno, pues síguele, cabrón. Te vuelvo a contestar algo. Pero yo no te pregunté nada. ¡Traten de agarrarlos! ¡No pregunté nada! Traten de agarrar los guantes que sean épico, legendarios, porque son los mejores, obviamente. Sí, ya, mierda. Tú eres épico, hermano. Hermano, tú eres épico, hermano. No, yo soy de... O sea, aquí es como el que mejor se vista, mejor le va. Como en la vida real. Como en la prepa. Bueno, en la prepa no pasaba eso. Como en la prepa de que te pegaban un chingo. ¿A ustedes no les pasó? No, ¿eh? ¿Cómo que nos pegaban un chingo? Nada, ya cambian ese tema. Oye, Juan, ya, la neta. ¿Tú sí eras buleado en la prepa? No, en la prepa no. En la primaria sí. ¡Ahí gente, ahí gente hot! ¡Ahí gente hot! ¡Gente, gente, gente! ¡Ahí delante, ahí delante! ¡Ahí se muere, ahí se muere, ahí se muere! Sí, sí, sí. Uno arriba de ti, uno arriba de ti. No puedo hacer mucho, sí, no puedo hacer mucho. Me voy, estoy invisible. ¡Puta madre! ¡Es que este güey es Alpha Tester, güey! ¡Amigos, amigos, amigos! No mames, no mames, se me van a matar, me van a matar. ¡Eh, lo maté, lo maté, a huevo! ¡Aquí hay otro, aquí hay otro! ¡Aquí hay otro, aquí hay otro! ¡Aquí hay otro, aquí hay otro! ¡Aquí hay otro ya con Roberto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Nice, nice! ¡Aquí vamos a la verga! Ya están aprendiendo, eh. Pues sí, lo hicimos matar que tú. Sí, es que tú no hiciste nada, Bet. ¿Cómo? No, no hiciste nada. No, sí, o sea, sí. No, es que no. Estaba observando para ver si los envían y ya me iba a meter yo con ustedes. Ah, ya vieron ese pedo, lo comino con el veneno, miren, chato. El de veneno explota con esa madre. No, pero mira, mira, mira este, mira este. Miren, miren lo que yo puedo hacer. Mira este, 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 mira este con este. What? Ah, verga, están perdidos ustedes, perdidos ustedes. Verga, son muy buenos. Seguros son más perdidos. La van a matar. Está casi muerto, está casi muerto uno, ya no tiene escudo. Está muertísimo este cabrón, eh. Mierda. Ala, verga. Muerto uno aquí, muerto uno aquí. Tengo otra acá, tengo otra acá. Voy a gilear, voy a gilear, voy a gilear. Está muerto acá, handaik. Uy, le rompí el escudo aquí. ¿Estoy con Juan? Yo estoy peleando solo contra uno. ¿Aquí vienes? Porque necesito curarme yo también, pendejo. Cúbrame, 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 voy a curarme escudo. A la chingada. Uy, candida de rompí el escudo, vámonos a la verga. ¿Este lo maté acá? No tengo nada de vida, no tengo nada de escudo. Tampoco, yo tampoco. Son dos, son dos, son dos. Hay mucha gente. Vente, 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 vente. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá, vente para acá, condet. Uy, es el lag, loco. Sí, nos dio un lagazo. Loco. Es que no era necesario el loco ahí porque... ¡Ven, ven, ven, ven! Me matan, me matan, me matan, me matan. Ven, ven, ven. Estoy aquí. Agua, o la que se me curaba. Loco. Le rompí el escudo, Juan. Dale, dale, dale. Está muerto, está muerto, está muerto. Es que mira cómo sale volando el perro, pero mucho. Sí, él tiene la runa de vuelo. Está casi muerto, Juan. Muerto, muerto, muerto. Exílielo, exílielo. No mames, no mames. Me van a matar. Muerto, muerto, muerto. Exiliado, exiliado, exiliado. Agárrame, 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 que me muero. Te revivo, te revivo, te revivo. Verga, están en la zona todos, güey, vente. Se está poniendo muy bueno y me está gustando, hermanos. Pero no tengo nada, no tengo nada de healing, güey. No importa yo, Roberto. Roberto, eres mejor. Yo, 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 yo voy a morir primero. Juan todavía aguanta tantito, no pasa nada, no pasa nada. No lo revivas, no lo revivas, no lo revivas, no lo revivas. Él no es tan mierda como tú. Vámonos. Verga, 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 ¿quién puso eso? A la verga. Están atacados, atacan, 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 atacan. Verga, güey, cágate. Lo que más me duele es que Juan no sepa sus errores, chap. ¿Por qué Roberto está llorando? ¿Acaso escucha una perra llorar? Ja, guay, le maté, le maté. ¡Ah, huevo! Buenísima, 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 buenísima. No, este güey traía blue. Alguien agarre ese lobo, hay un lobo dorado ahí. Yo. Lo agarro. Verga, dije yo y lo agarró él. Venganse, 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 venganse. ¿Alguien tiene healing? No, 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 no. No, 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 no. Tengo una poción nada más. Dame, 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 dame esa poción por favor. No tengo nada de vida. Ahí está, ahí está, ahí está. Cuidado, Juan, cuidado. Va solo. Ahí está aquí, aquí, aquí. Está aquí, fuerte, está aquí, fuerte. Está muerto, está muerto. Nice, wow. Ya ganamos. Buena. De nada. ¿Eh? Hice tres kills. ¿Vale, es cierto? Estuvo buena, eh. Y bueno, gente, los segundos 10 segundos son de parte de nuestro compa Hapsagoon. Básicamente este compa sube de todo un poco. Estuve viendo que sube Fall Guys, que también sube CSGO y también sube un poquito de Fortnite. Ya estoy suscrito a su canal si lo quieren checar. Pues aquí, yo, se los voy a dejar. No olviden comentar que van de nuestra parte para ayudar al pana. Y pues ahí voy a estar saludando a los que comentaron el video del pana. Así que bueno, ahí les dejo el canal. Amigos, tengo una nueva skin. A la verga, what the heck. Estoy alfa. ¿Cómo verga? No mames. Eres el de bichos. Tengo alguien aquí arriba, eh, conmigo. Tengo alguien aquí, tengo alguien aquí. Hola. Llámame, llámame, llámame. Es que está solo, Vicky. El vato está aquí, está solo. Él también está solo. Hay otro guante, Juan, por si lo ocupas. Ya tengo un amigo. Amigo, dice el mal amigo este. ¿Qué le pasa el pendejo este? No, se va, se va. Viene conmigo, viene conmigo. Ya estás aquí con nosotros, ya estás aquí con nosotros. Ven, 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 ven. Sí, sí, pero no tengo nada de vida. Literal, no tengo nada de vida. No importa, yo te dropeo una. Yo te dropeo vida aquí. Ok, tengo, tengo. Tengo pirmances. Llegaron sus amigos. Llegaron sus amigos. Voy para allá. Con lo que pueda le he seguido, hermanos. Atrás de ustedes, atrás de ustedes. Sí, sí, sí. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Me jaló al pinche remolino la perra esta. ¿No se murió? No, no, uno sí, uno sí, uno sí. Ah, sí me da este, güey. El otro es mi amor también. Uy, no mames, vámonos a la verga. ¿Entonces mataron a los cabrones? Sí, los mate todos, mi amor, tranquilo. Los mató Roberto, los mató Roberto. Ajá, 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 en mi cola. Hola. Ya quiero que sea mi cumpleaños para que la gente demuestre interés en mí. ¿Qué le pasa? Ay, me reí, se me salió un pedo, what the fuck. Gente, 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 gente. Tengo uno ahí. Si le doy, si le doy, te cagas. No le di a huevo. Está casi muerto, está casi muerto uno aquí. Muerto, 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 muerto uno. Lexilia, Lexilia, Lexilia. ¡Mames! ¿Dónde está Juan? Conmigo. Lo vi. Estoy tirando un güey, ayuda, 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 ayuda. Bien. Bien, Roberto, bien. ¿Hola? ¿Por qué Roberto se felicita al mismo? Muerto, 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 muerto. Se le ha dicho el perro. Aquí está otro, aquí está otro. Sácalo, 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 sácalo. Aquí está otro. Sí, sí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Muerto. ¡Hola, rata! ¡Ven acá, Juan! Ya voy. No le gusta estar mamando reata. ¡Mierda, pinche, ¿ne es, hijo de su puta madre? ¡Mierda, pinche, mal amigo, güey, me caga la verga! ¿Pero por qué me dices mal amigo, pinche perra? ¡Tú sabes, tú sabes, tú sabes! ¡No te hagas! Ni a Mario le dijiste mal amigo cuando hizo lo que hizo y no voy a decir que hizo por respeto. Sí, porque él sí era un amigo de verdad, no como tú. Verga. ¿Sabes qué? Ya voy a decir lo que hizo. Él íntimo con tu pareja. Íntimo. No seas fin. ¡Eh, gente, gente, gente! ¿Muerto este? Tengo una aquí, tengo una aquí. Verga, 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 verga. No mames, no. Casi muerto, casi muerto. Mames. Oye, me está gustando este pedo, güey. ¡Fuck! Me bajaron, güey. Me hubiera compuerto. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Juan, regresa, Juan. Juan, Juan, Juan. Síguelo, Juan. No, 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 síguelo, síguelo, síguelo. Juan, regresate acá, revíveme, revíveme, revíveme. ¡Esperate, Víctor! ¡Por favor, revíveme, mierda! ¡Puta! Eres un pendejo. Me hubieras podido haber revivido y te hubiera podido haber ayudado. Roberto, guárdate, guárdate. Yo sigo vivo, yo sigo vivo. Ok, ok. Mira, vamos a hacer algo. Vete para atrás, vete para atrás. No puedo ir tan rápido, eh. Sí, no, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. O sea, literalmente soy yo en este momento. Soy una bola. ¡Es ahora el net, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui. Verga, me bajaron otra vez. Nada más. Me van a exiliar, me van a exiliar, me van a exiliar, ven. Ven, me están exiliando aquí. ¿Qué hago? No, no, me congeló, güey. Oye, la puta de esta runa la usé súper mal, güey. Mira, pues. Güey, la runa de teletransporte está muy rota. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!